El Centro de Atención Integral Psicopedagógico UPN es un centro que nos permite fortalecer el desarrollo integral de los diferentes niveles educativos, del nivel preescolar, primaria, secundaria, medio, superior y superior. Actualmente estamos trabajando en ese ámbito en las instituciones dentro de la región donde estamos operando. La región norte, Ciudad Acuña, aquí en Piedras Negras, Allende y Sabinas. En Morelos también tenemos un centro de atención psicopedagógico en una escuela primaria. El aspecto de esto es atender las necesidades de los niños que tienen problemas de aprendizaje o problemas cognitivos en su proceso de formación. ¿Qué hace este programa? Se le da atención a los niños, se establece una relación y comunicación con los alumnos, con los padres de familia, se interactúa con ellos y se establece con la comunicación con los maestros y posteriormente con los directivos. Toda la información se da de índole confidencial. Nuestro centro de operaciones aquí en la universidad que se acaba de abrir es para establecer la apertura bajo un horario, la apertura ya para el público en general, porque hemos estado atendiendo a personas del exterior, a madres de familia, a niños que traen para atención con nosotros y se les da ese control y seguimiento con psicólogos. Nosotros tenemos docentes expertos dentro de ese proceso y nuestros alumnos que están realizando sus prácticas profesionales. ¿Cuántas atenciones se han dado hasta el momento o cuántas en diario, en promedio? Bueno, nosotros estamos en nueve escenarios, desde nivel preescolar a nivel superior, dentro de nuestra unidad. Ahorita tenemos el universo, estamos hablando del escenario de toda la población de cerca de 5.000 estudiantes. ¿Pero qué sucede? Esos 5.000 estudiantes se hace una depuración y trabajamos con los casos más críticos y especiales. Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes.